Son casi las 2 de la mañana y seguimos encerrados e incomunicados en este edificio al que acudimos acompañando a los bomberos al principio de la noche para atender a una señora mayor que acabó atacando a un policía y a un bombero que se encuentra en un estado muy grave. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre.